Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la Fórmula 1 por fin prepara la presentación conjunta de cada uno de los equipos para la siguiente temporada 2025 y bueno, como sabemos Liberty Media no dejó de insistir en la realización de un evento conjunto que al menos complemente todas las presentaciones individuales y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en una era de bonanza cuando los auspiciadores despilfarraban dinero la Fórmula 1 pudo disfrutar de algunos de los eventos de presentación más vastos jamás imaginados y bueno, como el de la temporada 2007 en el cual fueron protagonizados por el bicampeón mundial español Fernando Alonso y el por aquel entonces debutante Luis Hamilton por las calles de Valencia y bueno, sin embargo cada año y con la eliminación de las pruebas privadas los eventos de presentación fueron perdiendo peso y bueno continúan teniendo gran poder de convocatoria porque en pretemporada los aficionados estaban bueno, todos los aficionados están ansiosos de la Fórmula 1 sin embargo rara vez es el evento que no termina siendo una decepción ya sea por la línea continuista de las decoraciones por usar un vehículo que poco terminará teniendo que ver con el que va a pisar el asfalto o por acompañarlo de una hora de relleno que poco aporta al universo de la Fórmula 1 en cuestión y bueno, pese a aquello continúa siendo un espacio que los mismísimos conjuntos se guardan para sí mismos donde son el centro de atención de la prensa a nivel internacional algo a lo que no se está dispuesto a renunciar y que haría que diversos conjuntos se pasaran a un segundo plano a realizarse una presentación conjunta y bueno, sin embargo Liberty Media, la empresa promotora y propietaria de la Fórmula 1 no dejó cada año de trabajar en aquello y bueno, en 2022 la temporada en la que se estrenaba la reciente normativa técnica la Fórmula 1 insistió bastante en aquello y bueno de hecho la aparición de multitud de maquetas genéricas con el diseño distribuido de parte de la FIA y que negaron la retromisión de la primera semana de pruebas incluso trataron de frenar la presencia de periodistas parecía indicar un interés en hacer un evento de este tipo y bueno, pero por falta de acuerdo o tiempo para negociar simplemente no sucedió y bueno, no obstante Liberty Media no dejó de trabajar en aquello buscando una fórmula que sea atractiva para cada una de las partes y que de paso se pueda monetizar tanto de manera presencial como televisivamente y por fin y finalmente podría llegar para el año siguiente o sea, 2025 y bueno el hecho de que las pruebas sean en Bahrain y la primera competencia del año vaya a ser en Australia forzaría a comenzar una logística desde el Reino Unido para cada uno de los conjuntos lo que propiciaría la realización de un gran evento conjunto y bueno, algunas fuentes como el Jeep H. Olsen y fueron un paso más allá afirmando que el lugar elegido es el O2 Arena popularmente conocido como The Dome donde se van a poner en venta 18.000 boletos generándose una fuente de ingreso extraordinaria y que al principio no sería incompatible con las presentaciones individuales de los mismísimos conjuntos, de los mismísimos equipos dejando en el aire la duda si esto sería antes de la celebración de la primera jornada de pruebas o por el contrario antes de la primera competencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao